Tranquilo Me pregunto Este carro viene esto 580 caballos de fuerza Cómo lo hizo en el Dyno 700? No, los 700 son al motor Los 580 que dice fábrica es al motor también Eso trae como 4.65 4.85 dependiendo del Dyno A la goma Siempre tienes que quitarle como 20% más o menos Que es lo que va a la goma Hay unos Dyno que leen un poquito más Y otros que leen un poquito menos El que yo probé el caso Es de los que leen más bajito Y ahí tiramos casi 600 Si le ponemos el 20% que se le quita Pues entonces el motor tiene 700 Un poquito Este botoncito que tu ves aquí Es para la suspensión Es un poquito más rígido Un poquito más estable en las pulvas y eso El motor es más suave Eso es como para cuando estás en el Expresso Que sea más cómodo Así que Así que Esta es la A ver si la tengo bien Quinta generación Chevrolet Camaro 2013 ZL1 Eso hace Ok Yo siempre fui fan de Chevrolet desde chiquito Ok Si mi abuelo tenía mucho VLSS Si Y yo fui tu sabes Y como yo soy el único varón Ok Él me dijo písalo Y lo pisé O sea es normal Yo era Lenny chiquito obviamente Y él no se lo esperaba Y el guardia no se lo esperaba No se lo esperaba mano Mira Mi drive Es un orgullo estar aquí Chevrolet tiene Buena ingeniería Buenos caballos en fuerza Un buen peso Eh En 2013 sacaron los mejores carros Si tú vas a ser honesto Hasta ahora El Coyota ZR1 Y el Chevrolet ZL1 Y el Chevrolet ZL1 Bueno levantamos los vecinos ¡Hola! ¡Hola! ¡Dios mío! Esta es la diferencia de cuando lo pones en La transmisión es vol O normal Ahí está normal Tú ni sientes los cambios Pero cuando lo pones en manual Y lo está haciendo solo Yo lo puedo hacer aquí también Sí, yo lo sé Tiene dash y ¿Verdad? 6 cambios 6 cambios 6 cambios 6 cambios Mira como cambia ahora Ve Normal que no sientes el golpe Ahora vela cuando arranqueamos de nuevo Vela como cambia ahora Veí ven acá ¿Verdad? Este carro es perfecto Bueno, los carros no son perfectos pero dinámicamente quieren poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! No hay problema ¡No! ¡Ahí va, acá! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No, no!